¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Dormota a veranda! ¡Ojo! ¡Cuál es la nida! ¡Alla por siempre! ¡Mi alma estará! Que allí la muerte Si ahora llegara En ese momento Lo arrancará Dame chance también A mí que me importa Que en tu casa No me quieras A mí que me importa Que nadie me pueda ver Silvaneo de la copa Señorita Cantillera Que quiero olvidar La traición Es la fe Buenas tardes a todos El amor Y todo el cariño De mis canciones Para todos Mis queridos hermanos paisanos De mi patria chica Mis ainato Y mis cantuna zacatecas Felicidades Por estar esta tarde Con nosotros A mí me gusta El tequila Y el día de hoy Pedí puro pulque Pero me trajeron Pura mamma A ver muchachos Les voy a pedir Por favor Por favor Sabiendo Quien era Hay un tono de sol Dedicada Para todas Las hijas De mi coparo Flores Y para mi hijau El doctor Raúl Junior Flores Serrán No, él no es Forrest Es Casturita Es Casturita Mis queridos maestros ¿Cómo están ustedes? Todos bien Todos bien Doctor Miguelito De gran talento Y destinación Puedo decirle a usted Junto con su Amigo Chano A ver maestro Música Sabiendo Quien Es que no puedo Cinta de nuevo De mi Tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo Quien Acéptas de ser Mi amante Es la mía Para mantenerme yo Menos No, estoy jugando Hoy te alejas Porque es no hay comprometido Mi amor les brinda un suspiro Mi amor les brinda un suspiro Chiquita Chiquita Tienes el color de la porcelana Hoy te alejas Tienes el color de la porcelana Día de mí Porque estoy Comprometido La que se queda la quiero La que se va la olvido No hay comprometido A verca el amor Mi amor les brinda un suspiro Sabiendo Quien 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 En el mundo de una mora Yo no cometí el error Y sola te empanillaste Sabiendo que ¡Aceptas de ser mi amado en frío! ¡Oh, que tal es grande para mí! 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 De mi soy yo, de mi soy yo, de mi soy yo, de mi tú me enamoraste. Yo nunca me entiendo, sola te equivocaste, sabiendo quién era mi amor. ¿Aceptaste ser mi amante? Yo nunca me entiendo, sola te equivocaste, sabiendo quién era mi amor. Yo nunca me entiendo, sola te equivocaste. Yo nunca me entiendo, sola te equivocaste. Yo nunca me entiendo, sola te equivocaste. Yo nunca me entiendo, sola te equivocaste, sabiendo quién era mi amor. Gracias. ¿Dónde está el mejor maestro? Estoy ahorita con el pasasazo. Ramallo, grande y aunque no, antes. Se llama... ... ... ... ... Dale tiempo, dale tiempo. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!